¡Hola Comandante! ¿Cómo estás? Muy buenas noches y desde luego el saludo para todos los amigos que nos sintonizan en la afición. ¿Está llegando el tren? Sí, es que ya estamos acá en Frankfurt, estamos en Alemania, estamos para la presencia y desde luego la cobertura de la Copa del Mundo Femenil de la FIFA 2011. Y como te das cuenta estamos aquí en la estación de trenes, le voy a pedir a mi compañero Rolando Robles que me siga un poquito por acá para ver cómo va llegando la banda justamente. Mira, ven Carlos, está chidísimo esto. Fíjate cómo va llegando la gente por acá. Está toda la banda aquí llegando, ¿eh? ¿Qué tal? Mira, vamos a asomarnos al tren. Ven, vente Carlos, ven, mira, ven por acá. Mira, mira. Allá está la gente, ¿ya los viste Comandante? Bueno, vámonos para abajo porque si no nos va... A nosotros sí textualmente a Rolando y a un servidor nos va a llevar el tren, pero bueno, la tele así se hace. La gente, ¿sabes qué onda? Está metidísima con la Copa del Mundo Femenil aquí en Alemania, mi querido Comandante Legaspi. Vamos a estar presentando todos los ángulos por el momento. Bueno, te repito, ya llegamos, nos estamos instalando y pues aquí la estación de trenes que está justamente junto al aeropuerto de Frankfurt. Nos vamos a subir ahorita y ya nos vamos a empezar a mover. Vamos a tener todos y cada uno de los reportes, mi querido Comandante. Así que, bueno, mira, ven, vamos a saludar a unos cuates para que los vean aquí. Mira, fíjate, aquí vamos a saludar a unos... ¡Hola! Ahí está, ya ves cómo sí son mis cuates. Comandante, regresamos entonces porque vamos a tener todo a detalle la Copa Mundial de la FIFA Femenina aquí en Alemania 2011. La vamos a tener para todos a detalle la información, reitero, en la afición, en Milenio Televisión, Comandante.